Hola a todos, os vamos a cantar la historia de Frankenstein, esperadnos lo que guste. Mary Shelley nació en Londres en el año 1797. Fue una escritora reconocida por su gran novela bótica, Francis. Considerada la primera novela de ciencia ficción moderna, la cual sigue siendo humildeída y ha inspirado a hacer varias adaptaciones entre cine y teatro. No, 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 no. No, 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 no. Después de muchos experimentos fallidos, Víctor vuelve a intentarlo. Esta vez había conseguido trozos y partes de diferentes cadáveres, que había desenterrado en el cementerio local, y lo había cosido formando un gigante verdoso que tendió en la mesa de operación. Víctor le había conectado cables al ser y solo se necesitaba una tormenta para que la electricidad... ¡Padre! ¡Padre! ¿Dónde estás? Voy a buscarle. El monstruo rugió mientras gritaba. ¡Padre! ¿Dónde estás? Víctor temblaba de miedo mientras se escondía y esperaba que el monstruo simplemente se fuera. Así que huyó dejando su creación para que se sentara y diera su primera mirada al mundo, sola y asustada. Después de lo que le parecieron horas en la oscuridad, Víctor no oyó más ruido. Así que abrió la puerta y dio una ojeada hacia afuera. La ventana estaba rota y el monstruo había desaparecido. ¿Dónde estás? ¡A la próxima tarde! ¡Oh! ¡Qué he hecho! Dijo Víctor cayendo encima de su escritorio. Si alguien encontrara a ese monstruo y descubriera que fue el que lo hizo, significaría el fin de su carrera y de su familia. Decidió que no tenía más remedio que perseguir y capturar a su criatura y destruirla para siempre. Mientras tanto, la criatura aprendió los fundamentos de la vida por sí solo en el bosque. Aprendió a hablar y escribir mirando por la ventana de un jardín de niños, escondiéndose en las sombras de los árboles mientras miraba algunas clases y cuando no había nadie, allí robaba libros. Pasaron las semanas y Víctor continuó esechando en la calle a alta hora de la noche con su arma. Una noche estaba buscaba arriba y abajo de una calle con niebla cuando una gran sombra surgió de un rincón oscuro detrás de él. ¡Padre! Gritó la criatura. Víctor se puso pálido y apretó su arma con la palma sudorosa. Se dio la vuelta lentamente y vio el cuadro demasiado familiar, la criatura que había creado. ¡Monstros! ¡El verdadero monstruo eres tú que me has abandonado! ¡Lo mejor que sea allá es que yo me vaya para el bosque y tú para su casa! Víctor regresó a su casa sintiéndose aliviado inicialmente. Sin embargo, al pensar en lo que la criatura había dicho, comprendió que el mundo estaba lleno de monstruos, pero ahora estaba sin un hombre puro y decente. La criatura, sin embargo, vivió feliz en el bosque rodeado de la hermosa naturaleza y los animales que nunca, nunca lo juzgaron por cómo se veía, sino solo por sus buenas acciones. ¡Fin! ¡Fin! ¡No, pero...! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¿Y lo que hice? Mientras tanto la criatura aprendió los fundamentos de la vida. Por sí solo... ¿Qué? ¡Me cago en tú! ¡Me cago en tu padre, el que viene todos los días con la p... ¡Callad! ¡Judy! ¡El motor Yuji! ¡El monstruolo! ¡Ja, ja, ja!